El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el Programa de Desarrollo para Mejorar las Condiciones Económicas y Sociales del Sector Agropecuario. Creo yo que es de justicia que coman los que nos dan de comer. Por eso queremos dar a conocer lo que se está llevando a cabo. Es un programa muy bien estructurado, ya se sentaron las bases de la nueva política para el sector agropecuario. Es mucha la demanda, porque es bastante el atraso, pero tenemos que priorizar. Nos importa, sobre todo, que se apoye a dos millones de campesinos, productores. Existe un padrón y se entrega el apoyo de manera directa al productor, desde la tesorería de la federación al beneficiario. No hay motivo para que no les llegue el apoyo, porque va personalizado. En otros temas, el mandatario señaló que hoy o mañana será presentado el plan para fortalecer a petróleos mexicanos, el cual ayudará a reducir su carga fiscal para que mejore su producción y se convierta en palanca del desarrollo nacional. Vamos a mejorar la producción. Hoy o mañana se presenta ya el plan de mediano y de largo plazo para Pemex y la estrategia es sencilla de explicar, aunque no es fácil en su operación. Vamos a apoyar a Pemex tres años, este, el que viene y el 21, vamos a invertir, le vamos a bajar la carga fiscal para que mejore la producción, aumente la producción y que en los últimos tres años Pemex le devuelva a la nación lo que se va a invertir en estos tres años para sembrar el petróleo, Pemex palanca del desarrollo. O sea, si nos va bien en el plan petrolero, vamos a tener producción excedente para poder financiar el rescate del campo y lograr la autosuficiencia en alimentos. Un país no prospera si no produce, si no hay trabajo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.